...deben ser dirigidos para fomentar este sector. Tenemos ya la intervención en estos instantes de la legisladora... ...Nathalie Arias. Vamos a escuchar. ...quienes en esta mañana están pendientes del tratamiento de este importante proyecto, el último urgente del año. Es importante empezar a rescatar las certezas que finalmente se traducen en este articulado y nos permitirán arrancar en el 2023 con una industria que bien se lo ha mencionado de esa forma, audiovisual, fortalecida y con los incentivos adecuados para efectos de poder capturar una buena parte de aquella inversión extranjera directa que la región, nuestra región, Latinoamérica, sí recibe, pero Ecuador, por falta de marco, lamentablemente no había recibido. Tenemos hoy en nuestras manos una ley cargada de bondades. La transformación digital es, de hecho, un proceso que no arranca con este proyecto, pero que sí se fortalece con el mismo. Es indispensable en este caso que veamos no solo la parte audiovisual, que es sin duda importante, sino también aquella que se refiere a la oportunidad de cerrar la brecha digital a través de la identidad digital que con esta ley se estaría también otorgando. Importante tener presente que es un proceso, aquel que se refiere a la simplificación de trámites abordados también dentro de esta ley, es un proceso continuo que se retroalimenta. No han sido pocas las iniciativas de ley y también las acciones desde el Ejecutivo para poder contar cada vez con un servicio mucho más expedito en función de las necesidades de los ecuatorianos en cada una de las instituciones que tienen el deber de servirles. Sin embargo, en esta ley están contenidos esos elementos que se requieren para dar un salto cuantitativo. Hay varios temas que, de hecho, se están abordando. Y voy a referirme, además de las bondades de la ley a las que ya me había referido en este caso, voy a referirme a tres puntos críticos dentro del debate. El primero de ellos, si bien la figura de los certificados de inversión de producción, en este caso audiovisual, son, de hecho, aquel elemento que dentro de la legislación de Colombia les permitió dar, en este caso, ese salto al que nos referíamos hace un momento, es importante que se tenga presente, que esta legislatura no pierda de vista que estamos hablando de certificados que se generan en el sector audiovisual y que una vez emitidos pueden comercializarse, es decir, son sujetos de transacción para cualquier otro sector. Es decir, hay que tener presente que sí, eventualmente, aún con el descuento dentro de la transacción, pueden tener un impacto fiscal. Y es importante que esta legislatura pueda revisar esos criterios a efectos de entender que cuando estamos hablando de impuestos, definitivamente estamos hablando de ingresos permanentes que son los únicos que nos sirven para el pago de salarios, es decir, ingresos permanentes. Dicho esto, paso a hablar del artículo 88, el tan referido artículo 88, que en este caso, lamentablemente, es importante señalarlo. Hoy voy a pedir que, por favor, por secretaría, se lea la disposición transitoria décimo cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, Presidente, con su venia. Con su autorización, señor Presidente, damos lectura a la disposición transitoria décimo cuarta del Código Orgánico de la Función Judicial. Décima cuarta, todas las causas que se encontraban en conocimiento y con jueces permanentes de la Corte Suprema de Justicia, sea por excusa o recusación, pasará a los jueces nacionales titulares a quienes corresponda por sorteo, de acuerdo a la naturaleza de la causa. Hasta ahí la disposición décimo cuarta. Gracias, Presidente. Gracias por la lectura, señor Secretario. ¿Qué tiene que ver esto en el artículo 88? Lamentablemente, cuando uno trabaja en urgentes, en el tratamiento de proyectos declarados como urgentes en materia económica pueden deslizarse errores por la premura del tratamiento. Y en este caso, en particular, el planteamiento realizado por un colega asambleísta dentro de la Comisión y que se refiere a este artículo, no tiene absolutamente nada que ver con la motivación que le dio dentro del debate. Por eso me refiero a las expresiones, en este caso, del Presidente de la Comisión que ya anunciara en este punto que está considerando solicitar la votación por separado. Insisto en este tema, no es una ley que estuviera relacionada estrictamente con el proceso de definición de quienes deben o no permanecer dentro de la calidad de notarios. El objetivo de esta ley es absolutamente distinto porque se trata de darle certezas a una industria que en este momento se puede consolidar y de la misma forma incorporar los criterios que se requieren para una verdadera transformación digital, incluyendo a instituciones públicas y privadas. Por lo tanto, no es pertinente en lo absoluto insistir en la incorporación de este artículo y las dos disposiciones transitorias que lo acompañan. Son tres artículos en total que definitivamente no tienen sentido dentro de este proyecto de ley. Lo que sí tenía sentido dentro de este proyecto de ley y lamentablemente se abandonó en este caso dentro del debate, ahí podemos discutir mucho si el procedimiento fue el más adecuado porque fue el único artículo que se votó con una moción antes de que empezáramos a discutir el texto final en este caso, es el artículo 17 que nos habla de los incentivos para las energías renovables. Este punto era medular. Hemos escuchado el día de hoy una comisión general prácticamente en su totalidad dirigida a argumentar frente a los 137 asambleístas por qué es indispensable que la transformación digital se pueda apalancar en la transformación energética. Aún estamos a tiempo para recoger esa decisión y poder, en este caso, entregar una ley completa y muchísimo más potente. De la misma forma, también es necesario, será esta intervención, agradeciendo a todos aquellos que en este caso han aportado. Perdón, se me escapaba un punto. Hay un tema que se incorporó a propósito de la intervención de la ministra Vianna Maino referido a la ciberseguridad. Quería mencionarlo porque en realidad esos son los temas que sí abonan y, insisto, calzan perfectamente con la transformación digital, a pesar de que se conoce en este caso de que ya existen proyectos de ley que en este momento están siendo tramitados en la Comisión de Seguridad, porque estamos hablando naturalmente de ciberseguridad, también es importante que en ese sentido se le dé el contexto en este punto. Ahora sí cierro la intervención agradeciendo a todos los colegas de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, porque aunque he señalado varios puntos en los que no estamos 100% de acuerdo, creo que se ha hecho un esfuerzo titánico en prácticamente dos semanas para el tratamiento de una ley que, insisto, en este punto es una parte únicamente de la totalidad de la ley de inversiones que lamentablemente al inicio del año no pudiera ver la luz. Sin embargo, ahora tenemos esta oportunidad, no la desperdiciemos, porque así podremos rendir justas cuentas ante nuestros mandantes. Muchas gracias.